Amor Amor, ahora dice que te vas cuando yo más te quería quedando en la soledad Amor, yo sé que nada te importa que me quede el alma rota si querías a toda costa buscar una libertad Amor, si escogiste el camino que era Dios que tu destino encuentre senda mejor Y yo me quedaré con mi silencio y mi sollozo con el viento apacigua mi dolor Y que más yo puedo hacer, en verdad yo si lo siento, lo digo con sentimiento Que si vuelves mi aposento, ya no te quiero ver Porque a ti nada te idolatra, porque tú por nadie te conmueve Porque tú tienes el alma negra y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele Porque a ti nada te idolatra, porque tú por nadie te conmueve Porque tú tienes el alma negra y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele Amor Amor, ahora dice que te vas cuando yo más te quería quedando en la soledad Amor, yo sé que nada te importa que me quede el alma rota si querías a toda costa buscar una libertad Amor Amor Si escogiste el camino que era Dios que tu destino encuentre senda mejor Y yo me quedaré con mi silencio y mi sollozo con el viento apacigua mi dolor Y que más yo puedo hacer, en verdad yo sí lo siento, lo digo con sentimiento Que si vuelves mi aposento, ya no te quiero ver Porque a ti nada te idolatra, porque tú por nadie se conmueve Porque tú tienes el alma negra y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele Porque a ti nada te idolatra, porque tú por nadie se conmueve Porque tú tienes el alma negra y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!